La realidad en el hospital probablemente sea muy diferente a lo que uno ve afuera del hospital. Acá se ve realmente como es compleja la situación, el colapso de las camas, los días prolongados de los pacientes, las estadías prolongadas, a veces mucha dificultad para que los pacientes puedan avanzar en la patología. Un poco frustrante lo inesperado que puede ser esta enfermedad a veces. Pacientes que uno cree que van bien, a veces se descompensan rápidamente. Pacientes que uno cree que les va a ir mal, mejoran bastante bien. Entonces hay que estar siempre atentos a todas las cosas que van pasando en el día a día. Los pacientes acá llegan bastante graves, que uno abuche. Por lo tanto, todos los pacientes que nos han llegado, vienen muy malas condiciones, porque aparte de estar infectados, también tienen enfermedades ligadas. Si uno piensa en todo el equipo, la verdad es que todos han sacrificado mucho, tanto de sus vidas personales como familiares, para poder hacer esta labor que ha sido bien fuerte, la verdad. Nos ha costado, como un denominador, la parte, digamos, afectiva, el poco tiempo que uno tiene en su casa, porque prácticamente aquí está casi las 24 horas del día en mi caso que yo hago en el tercer turno. Colocamos en la atención de los pacientes corazón, cariño, esperanza sobre todo. Entre todos los pacientes que hemos intubado, ha habido algunos incluso que nosotros les tomamos las manos, y les decimos, vas a dormir y acá te vamos a estar esperando. En algunos no se ha podido, entonces, por eso te he hablado de un duelo inconcluso. Y también harta alegría, porque harta alegría cuando hemos logrado estar en el despertar de algún paciente que ha estado 14 días en ventilación mecánica. Tengo que ser muy agradecida porque me tocó muchas personas de muy buen corazón, con atención muy privilegiada, creo que para mí, y eso también me ayudó a salir adelante. La gente que cuida a los enfermos, desde el que limpia hasta el doctor, que la ve a uno, muy buena la atención. La vida preparó a cada uno de los colegas de esta unidad para este momento. Y le estamos colocando corazón, empeño, fuerza, amor, todo, así que eso. Tengamos conductas responsables, de que respetemos el distanciamiento, para evitar que lo que ya estamos viendo nosotros acá en la realidad, no llegue a ser un colapso que probablemente, en algún momento, podría ser muy perjudicial para toda la población origenica.